Antes de eso, vamos de inmediato a información de último minuto para ver el desarrollo, exactamente lo que ocurre, exactamente en otra latitud de nuestra tierra, exactamente en el Panteón Nacional, información de Estado. Veamos. ¡Gracias! Buenísimo señor Liberón, el ministro para la educación universitaria César Trompi, el vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez, entre otras autoridades venezolanas. Veíamos a través de las imágenes que transmitimos a esta hora por venezolana de televisión, el desplazamiento de las autoridades hacia lo que será el sarcófago del libertador Simón Bolívar, donde estarán ofreciendo una ofrenda floral para rendir tributo precisamente a esta fecha tan importante para la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. Vemos allí entonces el desplazamiento de las autoridades. Como parte de lo que será la programación de este acto tan importante que se desarrolla acá en el Panteón Nacional, se tiene previsto lo que es la ofrenda floral por parte de las autoridades ante el sarcófago del libertador Simón Bolívar y el bautizo del libro Xi Jinping, tres discursos. Es una obra literaria para rendir honor al presidente del gigante asiático. Podemos decir como contexto que a pesar que las relaciones entre China y Venezuela datan desde 1974, no fue sino hasta 1999, cuando triunfa la revolución bolivariana bajo el liderazgo del comandante supremo Hugo Chávez, que estas relaciones tienen un impulso real. Ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria Simón Bolívar, con motivo de celebrarse el 46º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Será colocada por el excelentísimo señor Lee Baurón, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China, acreditado ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. A esta hora ya procede lo que será la entrega floral ante el sarcófago del libertador Simón Bolívar. Vemos allí el desplazamiento de la vicepresidenta ejecutiva de la República Delcy Rodríguez, donde se encuentran los restos inmortales del padre de la patria, libertador Simón Bolívar. Se dirige a lo que será la entrega floral como parte de las actividades conmemorativas que se realizan acá en este día en el Panteón Nacional. Himno Nacional de la República Popular China. La República Popular China. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. Gloria al bravo pueblo. Gloria al bravo pueblo. ¡Gracias! 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 Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China, acreditado ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Las autoridades que participan en este acto proceden a la firma del libro de acta para dejar constancia a lo que es la realización de esta importante actividad por la conmemoración de los 46 años de las relaciones automáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China, destacando lo que ha sido esta amplia relación entre estas dos naciones además destacando que el presidente Nicolás Maduro Moros y el presidente Xi Jinping han dado continuidad a lo que ha sido esa visión y esa ruta que se ha consolidado en esa nueva era desde 1999 a través de lo que ha sido la Asociación Estratégica Integral además y que sigue generando grandes beneficios palpables para ambas naciones a esta hora realiza estampa de su rúbrica en el libro de acta el embajador acreditado en la República Bolivariana de Venezuela excelentísimo señor Libarón les comentaba entonces que se trata de una alianza sólida de hermandad que ha permitido entre otros logros la constitución de fondos binacionales y la ejecución de más de 600 proyectos en áreas estratégicas para el desarrollo del país hablamos de áreas como la energética, la industrial, agrícola, transporte, obras públicas, vivienda, salud Ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela observamos a través de las imágenes el desplazamiento de la vicepresidenta ejecutiva de la República Delcy Rodríguez para estampar su rúbrica acá en este libro de acta para dejar constancia lo que es la celebración y el desarrollo de este evento por motivo de los 46 años de las relaciones entre Venezuela y China les decía que toda esta firma de acuerdos importantes que se han desarrollado entre ambas naciones han permitido además el fortalecimiento de las relaciones binacionales la confianza mutua tanto a nivel político como a nivel económico y además manteniendo una estrecha comunicación estratégica lo ha reiterado en diferentes oportunidades el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros en las diferentes visitas que ha realizado a la República Popular China para seguir fortaleciendo esas relaciones comerciales y económicas entre ambos países lo decíamos al principio de esta transmisión ha sido una relación que se ha construido basada en el respeto, en el reconocimiento de los estados y por supuesto que puedan emprender proyectos que conlleven a generar beneficios para los pueblos que eso es lo más importante, trabajar en función de los pueblos gracias a esta amistad sincera también podemos decir que se ha recibido un invaluable apoyo técnico, material, moral de la República Popular China durante lo que ha sido la pandemia del COVID-19 recordemos que se ha activado un puente aéreo permanente que ha permitido el arribo de seis aviones para un total de más de 231 toneladas de insumos y equipos médicos destinados a la lucha contra el virus en el país incluyendo en particular lo que ha sido las pruebas rápidas para detectar el virus y los kits de diagnóstico por PCR asimismo fue recibido un grupo de médicos especialistas chinos fueron los primeros en arribar a territorio venezolano para apoyar a Venezuela en esa ardua lucha contra el coronavirus quienes además compartieron sus conocimientos con especialistas venezolanos y que ha sido de gran relevancia el apoyo de China con el apoyo de estos insumos y de estos especialistas que han llegado a nuestro país para contribuir a la lucha que emprende Venezuela para evitar la propagación de esta enfermedad en la nación acaba de culminar ya la vicepresidenta con lo que ha sido la realización Ciudadano Ricardo Menéndez vicepresidente sectorial de planificación y ministro del poder popular para la planificación ahora le corresponde estampar su rúbrica lo vemos a través de las imágenes parte de lo que ha sido el desplazamiento de las autoridades que participan en este importante evento vemos allí el vicepresidente para la planificación Ricardo Menéndez Simón Serpa ministro del poder popular de economía y finanzas continúan las autoridades estampando su rúbrica en este libro de acta más parte de lo que es el protocolo que se desarrolla cada vez que se realiza una actividad de este tipo acá en las instalaciones del panteón Ciudadano General de Brigada Jorge Márquez ministro del poder popular del despacho a la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno ahora le toca el turno al ministro Jorge Márquez vemos allí ya hizo la realización de la firma en este libro de actas Ciudadana Gabriela Jiménez ministra del poder popular para la ciencia y la tecnología les comentaba hace pocos minutos lo que ha sido el aporte de China con el envío de insumos médicos y de especialistas en el área de la salud para apoyar a Venezuela en el combate del COVID-19 pero también es importante mencionar y recalcar a esta hora lo que ha sido el apoyo tecnológico Ciudadano César Trompis ministro del poder popular para la educación universitaria un apoyo tecnológico que le ha permitido a Venezuela proceder al análisis de resultados de las pruebas de COVID-19 anteriormente se realizaba solo con tecnología europea ahora se suma la tecnología gigante asiático lo que significa un aporte importante Rubén Darío Molina viceministro de relaciones exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía otra de las cosas que podemos a esta hora mencionar y compartir con ustedes ha sido y que Venezuela valora la firme posición de China en defensa de la soberanía y la autodeterminación Ciudadano Almirante Eladio Jiménez Ratia viceministro de educación para la defensa además China con esa firme posición sosteniendo los principios de no intervención la paz, la igualdad entre los estados y el multilateralismo y la solidaridad y el ciudadano Antónico Ello viceministro de política interior y seguridad jurídica a esta hora continúan ustedes apreciando el desplazamiento de las autoridades para realizar la firma de este libro de acta en nombre de la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores se les anuncia que ha concluido la ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria Simón Bolívar con motivo de celebrarse el 46º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela por su amada atención y asistencia muchas gracias, muy buenas tardes el desplazamiento de las autoridades a la puerta de afuera del Panteón Nacional les decía el principio de esta transmisión la puerta principal del Panteón Nacional a la puerta principal del Panteón Nacional ¡Gracias por ver el video! ... fuera del Panteón Nacional para proceder a la siguiente actividad que tiene que ver con el bautizo del libro. Xi Jinping, tres discursos, lo decíamos al inicio de esta transmisión, es otra de las actividades que se desarrollan en estos espacios para conmemorar estos 46 empresarios de las relaciones entre la República de Venezuela. Les decía también que el gobierno venezolano ha reiterado y reitera con este acto su apoyo y compromiso de trabajar en función de alcanzar los objetivos planteados en lo que es la cooperación con China bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, que no es más que construir la consolidación de un nuevo mundo multicéntrico, pluripolar, además del fortalecimiento en lo político, financiero, comercial, avanzando hacia lo que el presidente Nicolás Maduro Moros ha denominado en... ...alto nivel estratégico. ...más temprano también... Señoras y señores, buenas tardes. En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, les damos la más cordial bienvenida al acto con motivo de la presentación del libro Xi Jinping, tres discursos. Hoy, al cumplirse 46 años de la relación bilateral China-Venezuela y al transitar un año de profundos retos y aprendizajes, la patria de Bolivar honra la confianza y el compromiso que mantiene el presidente Xi Jinping con el pueblo venezolano. Es por ello que desde el Fondo Editorial Vandez, junto a Ediciones Emancipación, se llevó a cabo esta obra de tres importantes discursos del presidente Xi Jinping en el año 2017, copilados por el historiador Fernando Bossi. A esta hora veíamos allí a la vicepresidenta ejecutiva de la República en compañía del embajador acreditado en Venezuela, excelentísimo señor... Y de esta manera queda presentado formalmente el libro Xi Jinping, tres discursos. Lo decía, se trata de un texto... Palabras del excelentísimo señor Li Baurón, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China, acreditado ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora se prepara a compartir sus palabras... El excelentísimo vicepresidente, el excelentísimo vicepresidente sectorial, muy queridos ministros, autoridades y todos. Hoy celebramos el 46º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. Rendimos honores con afectuoso sentimiento al gran libertador Simón Bolivar en esta ofrenda floral. Hoy, en Venezuela, el pensamiento y el legado del gran libertador sigue vigente, guiando al pueblo venezolano en su defensa de la patria. Hoy, en China, el nombre del libertador y sus gloriosas hazañas siguen vivos en la memoria y dentro del corazón del pueblo chino. Entre China y Venezuela existe una gran distancia geográfica, pero nunca ha impedido el fortalecimiento de esta amistad tradicional entre los dos pueblos. Quería destacar que en el mandato del comandante Hugo Chávez hemos logrado un desarrollo acelerado y fructífero de estas amistosas relaciones de cooperación. Y en los últimos años, después de asumir el presidente Nicolás Maduro, hemos logrado consolidar la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela en beneficio de ambos pueblos. Hoy día, el mundo está experimentando grandes cambios y la pandemia está amenazando la vida y la seguridad de toda la humanidad. En momento crucial, China y Venezuela están unidos, apoyándose uno al otro, con un enfoque centrado en los intereses del pueblo. En esta ocasión, quería destacar de evaluar y apreciar altamente los esfuerzos y los logros del gobierno de Venezuela en esta lucha contra la pandemia. El gobierno de China apoya firmemente todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Venezuela por la paz, la estabilidad y el desarrollo. China apoya a Venezuela en su defensa de la soberanía en su lucha contra el hegemonismo y el unilateradismo. Ambas partes, partiendo de este nuevo aniversario, decididos para trabajar juntos e implementar los importantes consensos alcanzados por el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro en unirnos para lograr la victoria contra la pandemia. De profundizar las cooperaciones para el beneficio de los dos pueblos. Y también quería agradecer a la vicepresidenta de altos funcionarios del gobierno de Venezuela en este acto de celebración de este nuevo aniversario y con este libro del presidente Xi Jinping. Gracias por todo el esfuerzo. Yo quería decir que con este nuevo libro los lectores pueden conocer y comprender mejor el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas. Ese pensamiento guía para el pueblo chino en la construcción integral de la sociedad modestamente acomodada y también en la misión de la revitalización de la nación china o hacer realidad el sueño chino. Muchas gracias por todo el apoyo y vamos a seguir trabajando por el bienestar entre ambos pueblos. Muchas gracias. Palabras de la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muy buenas tardes. Me he retirado la mascarilla para poder hablar. Muy excelentísimo embajador Li Barón. Distinguidos diplomáticos chinos acreditados en nuestro país. Vicepresidente sectorial de gobierno Ricardo Menéndez. Ministros, ministros, ministras, que traemos hoy el saludo muy especial del presidente Nicolás Maduro en ocasión del 46 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y Venezuela. Es mucho más de estos 46 años de relaciones y su real impulso dado a partir de la revolución bolivariana con el comandante Hugo Chávez al frente. Cuando el comandante Hugo Chávez llegó al poder político, inmediatamente pensó en una concepción geopolítica distinta para Venezuela. Una concepción geopolítica de independencia, de ejercicio de soberanía por parte de Venezuela. De romper las cadenas de dominación con el norte. Y miró hacia la gran China, miró hacia Rusia, miró hacia ese mundo, el otro mundo, que hoy construye relaciones contra el hegemonismo del norte, que construye relaciones basadas en el respeto entre las naciones, que construye relaciones firmemente impulsadas por la defensa de la independencia y de la soberanía. En este camino común nos conseguimos China y Venezuela. Y empezó este camino de consolidación, de una relación, de cooperación, de hermandad, de solidaridad. Con el comandante Hugo Chávez inicia entonces la conformación de fondos especiales basada en el intercambio energético con China. Que dio la vida a más de 618 proyectos. Y decíamos entonces, no, el pueblo venezolano, no había una sola parte de su vida nacional que no tuviera la imprenta, la impronta de la relación con China. En el año 2014, los presidentes Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro, consolidando ese camino heredado por el comandante Hugo Chávez, elevan nuestras relaciones a una asociación estratégica integral. Y ha sido el firme compromiso del presidente Maduro de elevar aún más estas relaciones. Sé que es así también por parte del presidente Xi Jinping. Pero lo que realmente está profundamente afianzado es la amistad entre los pueblos de China y Venezuela. Repito, embajador, no concebimos un espacio de la vida nacional venezolana donde no esté la impronta de la cooperación y de la relación con China. Muy recientemente, el combate contra la pandemia del COVID-19. Apenas el 6 de junio de este mes, estábamos usted y yo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, recibiendo el sexto vuelo de ese puente aéreo entre China y Venezuela para combatir el COVID-19. Más de 231 toneladas hemos recibido de China. Y nos preguntamos qué hubiese sido del combate contra el COVID-19 en Venezuela si no fuese por la cooperación con China. Por todo lo que ha significado la llegada de insumos, de pruebas rápidas, de pruebas moleculares, de trajes de protección, de bioseguridad para nuestros médicos y personal de salud, de medicamentos. Eso ha sido gracias, embajador, a ese puente aéreo permanente que tenemos entre las dos naciones. Muy especialmente agradecidos con usted porque sabemos que gracias a su gestión minuciosa, todos los días pendiente de la relación con Venezuela, hemos logrado importantes avances. Así que hoy es un día muy especial para Venezuela en sus relaciones diplomáticas cuando estamos alcanzando 46 años de esta relación y que muy recientemente desde la juventud de la revolución bolivariana podemos decir que ha tenido un especial matiz de afianzamiento de nuestras relaciones. Hemos bautizado este libro. Tres discursos del presidente Xi Jinping. El primero de ellos en ocasión del aniversario del Ejército Popular de Liberación China. Muy importante. El segundo en ocasión de la Asamblea Nacional del Partido Comunista Chino. Y el tercero en ocasión del aniversario del natalicio de Carlos Marx. Donde vemos claramente el pensamiento marxista en lo que ha sido la victoria de China en la consolidación de una economía en pleno desarrollo, en pleno crecimiento que la ha convertido en una verdadera potencia. Decía en uno de sus discursos el derrocamiento, el derrumbamiento de las tres grandes montañas. El combate contra el imperialismo, China, y su ejemplo para el mundo de lo que significan relaciones internacionales basadas en el respeto al derecho internacional, basada en el respeto al multilateralismo, basada en el respeto a la igualdad soberana de las naciones. Ajeno y en contra de cualquier relación de subordinación imperial. Ahí está siempre la voz independiente de China, la voz libre de China, abogando y defendiendo a los países en su justa batalla por la libertad y la independencia. En la segunda gran montaña, el feudalismo, lo que ha sido el desarrollo de las relaciones económicas de producción en China, bueno, y que la ha convertido en lo que es hoy, una verdadera potencia económica y referencial para el mundo entero. Y la tercera montaña, el derrocamiento del capitalismo burocrático. Todo esto ha permitido la construcción de una China, de un socialismo con peculiaridades china, de la revitalización de la que usted hablaba, de la nación china también, con propuestas muy concretas para la humanidad. La primera de ellas ha insistido mucho el presidente Xi Jinping. Bueno, la comunidad como un destino común de la humanidad. La comunidad, destino común de la humanidad. Donde nos encontramos en ese espacio, embajador. Creemos en ese destino común de la humanidad, en igualdad, en ejercicio de soberanía, en cooperación. Y luego la propuesta de la franja y la ruta, que tiene que ver justamente con relacionamientos comerciales donde las naciones podamos intercambiar potencialidades que sirven de complementariedad para el desarrollo de las naciones. Así que, embajador Libarón, en nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo venezolano y del gobierno nacional, reciba nuestro más profundo agradecimiento por lo que ha sido el apoyo de China contra el bloqueo imperial que existe hoy contra el pueblo venezolano. Un bloqueo que busca agredir a nuestro pueblo, que busca cercarlo, ahogarlo. Por aquí está el pueblo venezolano en batalla victoriosa, con la cabeza y con la frente muy en alto, de pie frente a esas pretensiones imperiales. Gracias, embajador, porque sabemos del apoyo firme y decidido todos los días de China a favor de la independencia de Venezuela, a favor del principio de no intervención y de no injerencismo sobre los asuntos internos de nuestra patria. Y recibo usted también nuestras felicitaciones porque hoy estamos de cumpleaños, pero sabemos que los años maduros y los que están por venir serán de mayor crecimiento para ambas naciones. Así que en nombre del presidente Nicolás Maduro, muchísimas gracias y profundas felicitaciones por este aniversario. Gracias a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Señoras y señores, en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, se les anuncia que ha concluido el acto de la presentación del libro Xi Jinping, tres discursos. Por su mayor atención y asistencia, muchas gracias. Muy buenas tardes. Decía la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el agradecimiento en nombre del presidente Nicolás Maduro y del pueblo de Venezuela por ese arduo apoyo que ha brindado hacia nuestro país, el gigante asiático. Con estas imágenes y con esta información, nosotros vamos a despedir esta transmisión. Adelante.